¿Qué es la exposición a los niños y jóvenes que viven entre estas regiones? Distintas investigaciones realizadas entre las regiones Coquimbo y Maule ponen en evidencia la alta tasa de exposiciones agrotóxicos que afectan a niños y a jóvenes que viven entre estas regiones. Un estudio realizado por la Universidad Católica del Norte arrojó como resultado que, luego de la exposición a altas concentraciones de pesticidas en menores, estos posicionan una mayor probabilidad de contraer déficits neuronales, cognitivos y motores. Nuestra propuesta de ley pretende implementar un sistema de regulación a los productos ingresados desde el extranjero siendo comercializados en territorio nacional, asegurando el bienestar de las personas que tienen contacto directo o indirecto con estos plaguicidas. Además, se implementa la verificación de seguridad mediante la fiscalización de ingresos de estos al territorio nacional y la posterior venta de estos. ¡Gracias!